La cita de Corazón Sensual, levanten a mano Seis años Para todas ellas, un abrazo Gracias por tanto cariño José Eno El Fin Record El Corazón de Huancabamba José Neira Eduy Neira Alberto Vergarajo Ambas producciones Corazón Ese chupeto que tú me hiciste amorcito Ay que me lo mande a tatuar entre mi pecho Ese chupeto que tú me hiciste amorcito Ay que me lo mande a tatuar entre mi pecho Para que no acacerme borre tu recuerdo Y lo tengas como marcarme tu bocita Para que nunca se me borre tu recuerdo Y lo tengas como símbolo de tu pasión Así me reclamen los amores que tengan Si me quieren que me quedan así como estoy Siempre deciré que tu amor fue muy especial Y mi miedo marcado por siempre en mi pecho Ese chupeto que tú me hiciste amorcito Ay que me lo mande a tatuar entre mi pecho Ese chupeto que tú me hiciste amorcito Y yo me lo mande a tatuar entre mi pecho Y yo me lo mande a tatuar entre mi pecho Y yo me le mande a tatuar entre mi pecho Ese chapetón que tú me hiciste amorcito, al que me lo maté a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo, y lo tenga como marca de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo, y lo tenga como símbolo de tu pasión Así me reclamen los amores que tengan, siempre quieren que me quieran así como estoy Siempre les diré que todo es nuevo y especial, y lo marcado por siempre en mi pecho Ese chapetón que tú me hiciste amorcito, al que me lo maté a tatuar en mi pecho Ese chapetón que tú me hiciste amorcito, al que me lo maté a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo, y lo tenga como marca de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo, y lo tenga como símbolo de tu pasión Ese chapetón que tú me hiciste amorcito, al que me lo maté a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo, y lo tenga como símbolo de tu pasión José Deira, Edwin Deira, Alberto Milgarijo, Ampar Producciones José Deira, Edwin Deira, Alberto Milgarijo, Ampar Producciones